Lunes 21 de abril y hoy es el día que recordaremos el rumor que indica que Nokia desaparece Bienvenidos a Oma Geek Express Según los últimos reporters, los cuales no estarían confirmados del todo por Microsoft La compañía una vez que se apodere en su totalidad de Nokia y sus patentes Esta dejaría de llamarse así pasando un nuevo nombre Que sería Microsoft Mobile Toda la noticia viene de la filtración de un correo que la compañía habría hecho a empresas que proveen servicios a Nokia Informando que sería oficialmente Microsoft Mobile hoy Hoy porque en finlandés se refiere a corporación o compañía De todas maneras, Nokia seguiría operando en ofrecer servicios de redes, consultoría y geolocalización Cabe destacar que Microsoft Mobile seguiría operando en Finlandia Aunque su casa central cambiaría de ciudad La clásica consola portátil de Nintendo Game Boy cumplió 25 años Esta fue lanzada el 21 de abril de 1989 en Japón e incluía de fábrica el videojuego Tetris Históricamente Game Boy en todas sus versiones vendió más de 118 millones de unidades en todo el mundo Además se vendieron más de 500 millones de videojuegos Sin duda un verdadero éxito teniendo en mente la revolución móvil que logró en ese entonces Para lo que era el videojugador estacionario Recuerden que a Nintendo aprovechando el éxito de esta consola se le ocurrió inventar periféricos ¿Le suena la Game Boy Printer? ¿O la Game Boy Camera? Inventos locos de estos japoneses en estos tiempos Xperia Z2 Compact Xperia Z2 Compact sería una realidad Y ya se filtran las primeras imágenes de lo que sería el próximo dispositivo de la japonesa Sony Este sería el hermano menor del recién presentado Xperia Z2 Y tendría una pantalla Full HD con cámara de 20.7 megapíxeles En su interior tendría un procesador Qualcomm Snapdragon E incorporará parlantes estéreos al igual que su versión normal y no compacta No hay fechas ni precios confirmados Pero si al menos Sony buscaría repetir la fórmula de un equipo más pequeño de su book insignia Hasta el próximo miércoles Suscríbanse a nuestro canal y visitan omangeek.net para más información Que estén muy bien ¡Gracias!